A través de la historia han surgido muchos sonidos, pero solo los mejores se han mantenido, marcando un estilo diferente y único. Polimarch Patrick Miller Winners Vacancy Montarbo Spins Albert Guan Escándalo Ahora Desde Atizapán de Zaragoza, México, dirigido por el ingeniero Luis Fuentes, el concepto llamado Marvius Discotec Un de los 10 grandes en México, MVX Solo la mejor música, Rival, Progressive, Hardstyle, Tecno, High Energy y mucho, mucho más. En las tornamesas desde Neucalpan, Estado de México, Jorge Torres, DJ, la conducción corre a cargo de Mike, Mike Fuentes. Te invitamos a que te conectes con nosotros vía internet, donde puedes encontrar fotografías, video, música y muchas cosas más. Nosotros somos el concepto llamado Marvius Discotec Mesdames y Messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Schufa y Albatraoz, c'est parti. Hola, hola, buenas noches. Hoy fue cejando el aniversario de los malqueridos. Buenas noches, gente bonita. Gente bonita de San Andrés o Toltepec, buenas noches, bienvenidos sean a esta su fiesta de la gente de los malqueridos. Hoy en ausencia de mi compadrito Miguel Fuentes, que está un poco dañado de la garganta, de que ayer también estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche. Pero con el gusto siempre de venir a trabajar y cumplir con la gente linda en distintos lugares, donde ya nos hacen favor de solicitarnos. Y bueno, pues vamos a proyectarles algo de la música discotec hoy en ese aniversario de la gente de los malqueridos. Bueno, pues iniciamos buenas noches y que ustedes se diviertan. Iniciamos con algo de la música tranquilita y poco a poco estaremos subiendo de beats. Iniciamos, excelente música esta noche. Hoy con el fascinante Marvius. ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Iniciamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y yo quiero saber, donde sea la banda que se vino sin permiso, sin permiso de su vieja, de su buen, los desmadrosos, levanten la mano, grito, 1, 2, 3. Y arriba la soltería. Hoy festejando un año más del aniversario de los malqueridos. Y yo quiero saber de toda la banda, quiero ver toda la mano arriba de toda la banda que le va a las águilas de la América. Banda de las águilas de la América, grito a la de 3, 1, 2, 3. ¿Dónde está la banda que le va a las chivas? Los que le vamos al cruz azul, grito, 1, 2, 3. Y esto es hardstyle. ¡Sáltale! ¡Sáltale! I became the music, I became the dance, I became a part of the revolution, and together we became one. The Musical Revolution. El grito de toda la banda de los malqueridos, grito a la de 3, 1, 2, 3. Y todas las chicas que vienen solteritas, solteritas. Que levanten la mano las chicas solteritas. Grito, 1, 2, 3. Y estamos iniciando con excelente música. Hoy en el aniversario de los malqueridos. Ella está para la banda de la curva. Ralfa. Y estamos iniciando con excelente música. ¡Suéltale! ¡Y yo quiero ver ese puño arriba! Y vénganse para acá enfrente porque les vamos a regalar una calcomanía Una calcomanía a la banda que más hace Y ya se hizo la bolita aquí enfrente Y para toda esa banda de los malqueridos Y todos los queremos ver aquí enfrente Les vamos a regalar una playera Una playera para toda la banda que más salte Y todos con un puño arriba ¡Suéltale! ¡Suéltale! Y el grito de las chicas solteras Y el chiflido de los chicos solteros Y arriba los malqueridos Y ahí les va la primer playera de esta noche Quiero ver la mano arriba de toda la banda que viene soltera Solterita aquí enfrente ¡Suéltale! 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 del estrés de la semana del trabajo de la escuela hoy es noche de fiesta con el fascinante Marvius ya lo sabes saltando mujeres saltando noche de fiesta con Marvius para mi niño el puerco araña los malqueridos aniversario hoy son el reso del TPEC Tlalpan y ya se hizo el abuelito de las mujeres arriba las mujeres arriba la soltería oye y yo quiero saber dónde están los borrachos y borrachas borrachos y borrachas grito una, dos, tres y arriba la médica arriba las chivas arriba el cruz azul no arriba las mujeres saltalo palmas 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 This is hard style This is MBX Top Ten en México Preparándote para saltar lo más chido que se pueda Hombres, manos chaquetera arriba wey Mujeres, manos arriba Vamos a saltar lo más chido que se pueda Vámonos arriba, arriba Arriba Ahí vienen los chidos Donde se la banda más desmadrosa Grito, 1, 2, 3 Arriba San Andrés o Totepec Arriba Tlalpan Mano arriba, la que quieran Noche de fiesta Compartimos Increíblemente la sorpresa si me ayudó ¡Sáltalo! Y lo que me gusta es que también las mujeres saltan Desmadre total, locura total Hoy aquí Tlalpan Aniversario de los malqueridos Yo quiero saber dónde están los solteros Las solteras ¿Quién viene a ligar en serio? Solteros y solteras Grito, 1, 2, 3 ¿Quién viene a ligar 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 a ligar? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Escuchalo, Kiko Sáltalo Sáltalo Dice 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 Sáltalo Súbelo Dice 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 Escucha lo que viene Por toda la banda Que año con año Va al Vive Latino Grito más chingón Una, dos, tres Arriba la América Arriba la soltería ¡Sáltalo! Ahora sí La banda, movimiento Locura total Si me equivocara otra vez ¡A huevo! La alegría en este día Cuando pose tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Si me olvidara de cuánto te amé No te olvides vida mía De posar con alegría La última piedra sobre mi corazón Como dicen Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer No compraría un vestido de seda La llevaría en un chimpal cuartel Con el amigo amoroso Que como quiera Mónica De aquí ya no me ves Arriba los malqueridos ¡Sáltalo! A huevo No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Grata Que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas Que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Movimiento en esta noche ¡Bien! 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 ¡Face importante ¿Cómo? ¡Bien! 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 Quiero dar a él de la esquina, lo sabes, si más te fracasas tú. Quiero dar a él de la esquina, lo sabes, pobre de ti. Pobre de ti. Pobre de ti. Pobre de ti. ¡Grito! ¡Una, dos, tres! ¡La banda saltando! Las obras son eternas en el sucio corredor, pensando con detalle en mi ejecución. ¿Cómo dicen? Dicen. ¡Bienvenidos al infierno de Barrios! Ya llegaron las mujeres. ¡Grito de las mujeres! ¡Grito de las mujeres! ¡Una, dos, tres! ¡Uäh! Porque dicen que subiste al escenario, lo tienes que hacer una vez en tu vida. ¿Qué mejor esta noche? ¿Qué mejor con Barrios? Mar queridos, hoy es su aniversario. A mí me llaman el maestro swinga, por mi manera de bailar yeyé, cuando paseo en mi cadera, las chamaconas comienzan a cantar. ¡Chéjate cómo bailan, no quieren el escenario! Si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, bate que bate. Yo quiero saber dónde están las mujeres, que de verdad vienen solteras. ¡Solteras! ¿Me ayudaron? Hoy vienen a ligar, aquí están las mujeres, ¡solteras! Si nos quieren conquistar, tendrán que quemarnos vivos, si nos quieren ver bailar, al ritmo de cinco siglos. Al cantar esta canción, tengo algo que contarles, desde ahora quiero ser dueño a mis brazos de baile. Y bailando que viento con la banda que me siento, ¿cómo no lo va a lograr? Y bailando que viento con la banda que me siento, ¿cómo no lo va a respetar? Yo no me voy a matar por convicciones ajenas, y si acaso alguien murió, eso confirma la regla. Y todas esas tendencias nunca nos llevan a nada, desde ahora en adelante, mándalas para su casa. Y bailando que viento con la banda que me siento, ¿cómo no lo va a lograr? Y bailando que viento con la banda que me siento, ¿cómo no lo va a respetar? Seremos capaces de bailar por nuestra cuenta, seremos capaces de bailar. ¡Batalla de interrogar! Orale, ¿dónde están los enamorados y enamoradas? Los que alguna vez han sufrido en el amor, grito, una, dos, tres. Aquí pueden mujeres enamoradas. ¡Fijer! ¡Fijer! ¡Sabes cómo te deseo! ¡Más fuerte! ¡Te lo sabes! ¡Te enorgullece tu manera de ser! ¡Tu mala reputación! ¡Te borracho y pata! ¡El mejor de la banda! ¡Siempre chupando! ¡Un resto de viejas! ¡Señala a tu amiga, tu amigo que le queda esta canción! ¡Señala a tu amigo, tu amiga que le queda esta canción! Ceniceros y toallas, vasos y llaveros de los hoteles, te los robabas. Te daban mucha risa, dejar a las chicas sin sostenir, sin tangar, se los volabas. ¡Ahí les hablan mal queridos! Las coleccionabas en un cajón con cartas, fotos de chicas, teléfonos de todas las que conocías. No te aburrías, no te enamorabas, solo te divertías. Y aquí es cuando tú cantas y dicen... Pero llegó el día, llegó el maldito Díaz. En que llegó la niña, que te desgració. Y te enamoraste, amándola como un loco. Como a los diecisiete, reías en el amor. La banda, grito, uno, dos, tres. ¡Ahí estoy! Y saben, ellas están conscientes, ¿eh? Así son. Aquí está su jefa. ¡Dice! Porque tú dices que ya tengo a quien amaba. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y a lo sé que tú estás... ¡Oh, oh, oh! En la estación para largarte ya. ¿Cómo dicen? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO. ¡Dice! ¡Quiero que me lleve muy lejos! ¡Lejos, lejos, lejos de aquí! ¡Eh! ¡Eh! No me he podido consolar ese que mi novia me dejó. No me he podido consolar ese que mi novia me dejó. No me consuelan las chaquetas ni las pastas ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor. Le di todo mi dinero y el culo no me dejó. Para todas las despechadas. ¡Me he abandonado! Para todas las engañadas. Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO. ¡Esto puede clave! ¡Saludos! ¡Tu Rola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mulgarinos! Para los más queridos, un saludo de sus más queridas, hoy es su aniversario, solo una lanta de antiguo la acompaña en el camino, sus alucines la acompañan, son sus mejores cuates, se olvida del dolor, alucinando que nada es cierto, que son solo sueños, que están llenos de dolor. Dale montate ahí, dale montate ahí, dale montate ahí. Vamos a hacer el trenecito, el trenecito, el trenecito. El trenecito, el trenecito. El trenecito, el trenecito. El trenecito. Una vueltecita, sexy cachondo, una vueltecita. ¡Wow! Un chiflinito. A ver una vueltecita, sexy cachondo. Rumba, 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 las guiales salen a París. Vamos a matar. Un chiflinito. Un chiflinito por esa chica. Un chiflinito por esa chica. Vueltecita, rico, rico, rico. Mujeres, hay que moverse como anoche. Vueltecita, vueltecita. Ok. ¿Cómo ves? Si te lo llevas o no. Vueltecita, chiglonos, eh. Sexy cachondo. ¡Ah, rico! Ya casi me revientan Cuentecitas sexy cachondo Ahí están las mujeres hoy aquí en el escenario Movimiento sexy cachondo Vamos a ver si las chicas saben perrear Ya se les olvidó Movimiento sexy cachondo Arriba la blusita Arriba la blusita Ahí viene el flow Ahí está, ahí está el flow Sé que conmigo tú la pasas bien Que en el día me piensan las noches que soy natural Voy a ser la de Prostoy Voy a ser la de Prostoy Voy a ser la de Prostoy Otra chica Chica de negro Le toca bailar a ver Las dos A ver Quítense el reboso Quítense el reboso Ya quien le tocó por eso Y decía que no sabía bailar A 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 Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Oye, yo quiero escuchar fuerte un chiflido para estas chicas Chiflido, una, dos, tres ¿Quién se las quiere llevar a su casa? ¿Quién quiere su número de teléfono? ¿Quién se las quiere ligar? Chiflido para las chicas, una, dos, tres Chicas, grito, una, dos, tres Bueno pues, acabamos el primer set, muchas gracias Yo quiero saber, pregunta para ustedes ¿Cuál es el mejor equipo de México? ¿Cuál es el equipo más chafa de México? ¿A qué equipo le vas? Grítalo Arriba la América Arriba las Chivas Arriba el Cruz Azul Los Pumas ¿Sabes una cosa? Arriba las mujeres Bueno pues, nosotros regresamos más al ratito Hoy estamos en el aniversario de los malqueridos Dañadísimos de la garganta, pero aquí con ustedes Ya lo escuchaste, aniversario de los malqueridos Nosotros los vamos a dejar en buenas manos Vamos a regresar más al ratito con más y mejor música Así es que yo quiero, antes de pasar cámaras y micrófonos Quiero escuchar el mejor grito de aquí, de la banda de Tlalpan De San Andrés o Toltepec Grito, una, dos, tres Los dejamos en buenas manos Sonido Challenger ¡Vámonos! 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 Gracias.